En los extremos de los huesos de nuestro cuerpo tenemos unos tejidos protectores que es lo que conocemos como cartílagos que con el paso del tiempo se van desgastando. Este desgaste progresivo es lo que se conoce como osteoartrosis, cuyo síntoma principal es el dolor. A diferencia de otras patologías reumáticas, es un reumatismo degenerativo en la cual la principal afectación es el cartílago. El cartílago articular no duele porque no tiene nervios, pero lo que duele es los problemas mecánicos que se generan. Por otro lado, la artrosis no es una única enfermedad, puede estar asociada a otras patologías. Así lo dieron a conocer los especialistas que asistieron al sexto simposio internacional de artritis reumatoide y primero de osteoartrosis. Hay un alto porcentaje, diría que un 50% de los pacientes que cruzan con artrosis que pueden tener un síndrome metabólico asociado, que pueden tener una dislipidemia y que pueden cruzar con una enfermedad cardiovascular como es la arteriosclerosis. En cuanto a tratamiento, en el simposio se dieron a conocer vías potenciales de manejo. Evidentemente que hay medicamentos en el mercado como es el sulfatoglucosamina, condroitinsulfato, hay otros como la diacerina. Hay muchos medicamentos que pueden ayudar a frenar ese proceso crónico de deterioro del cartílago. Es importante destacar que tienes que ir pensando en cómo agregar un tipo de tratamiento donde el efecto del paciente en cuanto a la mejoría sea mayor. Son tratamientos potenciales que están en fase 3, son agentes biológicos que ya se están utilizando, muchos de ellos en la artritis reumatoide, como es el Tansomovac, el Embrel, está la del Imovac, el Inflisimac. Y hay un gran abanico de posibilidades que se abre con estos biológicos, donde no solamente se maneje la evolución de la enfermedad se frene, sino que la penuria del paciente, que es el dolor, sea manejado de una manera mucho más eficaz. Sin embargo, vale la pena comentar que estas moléculas están en estudio, en fase 3, muchas de ellas tienen ya un estadio de investigación bastante avanzado. Ese es el futuro.